Hola, soy David Ortega y nada, tú también quieres aprender a editar tus propios archivos que ya están digamos creados por otras personas en formato STL de una forma sencilla y fácil pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes modificar tu archivo STL con Fusion 360 así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete no estáis activa la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es arroba dorcu y uniros a mi grupo público de telegram que como digo todo la descripción de este vídeo y si en este vídeo te voy a explicar cómo editar archivos STL que han sido creados por otras personas pero que pues para ti necesitas pues modificar algo así que nada esto lo vamos a hacer con el programa de Fusion 360 que por supuesto no voy a explicar en este vídeo cómo instalarlo ni cómo usarlo de una forma pues más extensa así que nada si tú también quieres pues digamos aprender sobre este software pues ya sabes déjame un comentario te traeré este vídeo pues lo antes posible en este vídeo solamente me voy a centrar en archivos STL para poderlos modificar así como digo por lo primero que tenemos que hacer es tener Fusion 360 instalado y iniciado en nuestro equipo perfecto y aquí ya una vez pues en nuestro software de Fusion 360 pues lo primero que tenemos que hacer es darle a insertar insertar malla vamos a seleccionar nuestro archivo en este caso yo voy a seleccionar este en concreto aquí simplemente vamos a darle a aceptar y esto como estoy viendo pues es un archivo que al fin al cabo pues no podemos trabajar con él no podemos digamos seleccionar no lo podemos seleccionar pero no podemos ni extruir ni hacer realmente nada así que lo primero que tenemos que hacerlo es convertirlo y para ello lo que vamos a hacer es darle a la pestaña de malla modificar y vamos a darle a la opción que pone convertir malla vamos a seleccionar nuestro objeto que queremos convertir y simplemente le le damos a dar a aceptar este proceso pues puede tardar más o menos según nuestro ordenador en mi caso pues como estáis viendo pues ha tardado realmente poco y ahora este es un archivo que ya sí que sí pues podemos modificar por ejemplo ahora podemos seleccionar esta cara de aquí y le damos aquí a sólido y le podemos por ejemplo pues extruir sin ningún tipo de problema lo que pasa que solamente extruiríamos pues esta zona de aquí otra opción que tendríamos que hacer es pues ir es ir cara a cara pero como estáis viendo pues dentro de esto tenemos un montón de triángulos que se nos han creado entonces lo más fácil es limpiar toda esta cara de para ello simplemente vamos a seleccionar un triángulo y vamos a darle al botón de suprimir de nuestro tecla todo es como estáis viendo pues ya se nos ha quedado una cara pues mucho más limpia y ahora esto sí que sí lo podemos extruir sin ningún tipo de problema como estoy viendo pues ya lo he extruido mucho más vamos a aceptar y ya estaría ahora imagina que queremos pues eliminar todo es toda esta parte de aquí abajo y claro tendríamos que seleccionar triángulo en triángulo para ir eliminando entonces vamos a hacer lo mismo vamos a hacer es a seleccionar un triángulo vamos a darle a suprimir ya una vez que tenemos pues la cara limpia la seleccionamos damos a extruir vamos a darle una extrusión negativa y así de esta forma pues podríamos cortar este objeto sin ningún tipo de problema y de esta forma pues también eliminaríamos como digo pues toda esta parte inferior como estoy viendo pues lo hemos eliminado sin ningún tipo de problema ahora también vamos a limpiar esta cara de aquí así que nada seleccionamos y suprimimos imaginar que queremos pues eliminar este agujero central para hacer esto tendríamos dos opciones que una de ellas es con la herramienta de pintura prioridad de selección seleccionamos la opción de prioridad de la cara y en filtros de selección seleccionaríamos solamente la de caras del cuerpo así de esta forma pues podríamos ir pintando y seleccionando en todas las caras que queremos pero como veis pues esto tampoco es una opción realmente buena porque al fin al cabo lo que nos obliga es a ir pintando y a mejor pintamos zonas que no queremos o aquí por ejemplo no pintamos estos triángulos que nos quedan por aquí atrás entonces yo para estos casos lo más fácil es simplemente es con la opción de crear boceto vamos a crear un boceto en esta cara que ya tenemos limpia vamos a hacer un agujero por ejemplo pues un poquito más grande que ya tenemos terminamos el boceto damos a la herramienta de extruir extrimos para atrás para unir lo que pasa que por defecto nos va a la opción de cortar hasta donde queremos extruir vamos a cambiar el tipo de extrusión y vamos a seleccionar al objeto seleccionamos la cara hasta donde queremos extruir y en vez de cortar vamos a darle a unir aceptamos y como ya estáis viendo pues nuestro círculo que teníamos aquí en el medio se nos ha eliminado totalmente de una forma pues muy limpia y correcta ahora lo que voy a hacer es vamos a limpiar todas las caras planas así que vamos a ir pues zona por zona eliminando los triángulos y ahora imaginar que pues queremos cambiar la inclinación o el ángulo de este de este empalme que es como se llama aquí en fusión de 60 claro aquí tendríamos un problema porque aquí no podríamos eliminar triángulos lo podemos ir eliminando pero al final cabo pues es más rollo y por ejemplo si queremos extruir pues al final cabo vamos a extruir solamente pues esto y no quedaría bien yo para estos casos lo que hago es simplemente con la herramienta de pintar vamos a pintar todo lo que queremos eliminar vamos a quitar esta y vamos a darle a suprimir ves como según hemos ido quitando triángulos pues también obviamente se ha ido quitando digamos la curvatura ahora también vamos a coger esto y vamos a eliminar esta también la eliminamos y ahora obviamente se nos ha quedado pues el triángulo perfecto ahora sí que sí pues con la herramienta de empalme podríamos hacer la curvatura de nuevo simplemente seleccionaríamos aquí hasta donde nos deja aquí vamos aquí aquí nos pasamos vale aquí ya tendríamos ya pues nuestra curvatura y como estáis viendo pues en principio tendríamos que tener una curvatura igual que la que teníamos pero con toda esta zona limpia y así de esta forma tan sencilla pues podemos modificar archivos stl y si podemos por parecer un vídeo realmente es sencillo o simple pero verdad que últimamente me estaba preguntando mucho esto de modificar archivos stl pues como estáis viendo con el archivo en el programa autodesk fusion de 60 pues realmente se pueden modificar archivos stl de una forma muy sencilla así que como he dicho al principio así que es un vídeo más extenso sobre sobre utilidades de fusión de 60 o incluso un tutorial completo de fusión de 60 pues ya sabes déjamelo en los comentarios de este vídeo para poder traer este vídeo pues lo antes posible y nada por aquí ya dejo este vídeo que espero que os haya gustado ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete a la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podéis seguir en ellas seguirme en instagram que es arroba dorcu y uniros a mi grupo público de telegram que como digo todo en la descripción de este vídeo así que sin decir más me despido un saludo bye bye hasta luego